Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video vengo a mostrarles esta bolsa de muñecas miniaturas Como pueden ver, hay un montón Mi abuela, cuando yo estaba pequeña, ella era la que me recogía todos los juguetes Ella las echó en esta bolsa y las tengo gracias a ella Porque yo dejaba todo tirado Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí Honestamente no he visto detalles, solo he visto lo que hay por encima Así que lo vamos a ver juntos De primero tenemos este muñequito Vean, es pequeñito Parece como esas que sacan en la clase de historia Tenemos esta muñeca, que esta muñeca sí es una de mis favoritas Me encantaba, la amaba con toda mi alma Es que es muy bonita, es una Bratz, una mini Bratz Tenemos esta otra Bratz, que es chiquitilla también Tenemos la cabeza de un Ken Tenemos un toro, creo que es Tenemos esta otra muñequita que no sé qué clase de muñecas son La única que sé que son Bratz son estas Y obviamente las que tienen cara de Bratz, pues Tenemos esta otra Esta yo las usaba como las hijas chiquitillas de las Barbies Esta otra Hello Kitty Esto Chica Fresa, me encantaban las chicas fresas Era como, tenía una obsesión con las chicas fresas No sé por qué Pero las amaba, las adoraba Creo que ya no está ni en moda No sé si los niños todavía la miran Creo que ya no Tenemos estas sirenitas Que también me gustaban muchísimo Las ocupaba cuando me bañaba Tenemos esto Que esto me lo dieron creo que en McDonald's Había una cosa de colección Del chavo del 8 Y creo que me lo dieron ahí Hacía algo Ajá, temblaba Esperen No Uh oh Bueno, se le quedó ahí Tenemos esto Ah, vean Tenemos esta otra Bratz Que esta me acuerdo de una película Que de mini Bratz De estas chiquitillas estaba Pero sí Está muy cool Esta no me gustaba mucho La que sí me encantaba era esta Tenemos esta otra como hada madrina Otra chica fresa Esto de alguna boda Que apareció aquí Estas muñequitas Que son súper viejas Y disculpen si se escuchan mis tripas Tengo muchísimo hambre Tengo esta otra Que vean qué bonita Esta es para hacer stickers Era como que la ponías Y te hacía Esas figuritas Tenemos esta otra Que es muy bonita Vean Me recuerda como a Chelsea Pecosita y todo Tenemos esta otra Que no sé Tal vez eran unos 15 Y yo me la agarré No sé Tenemos esta otra Súper bonita también Tenemos ¿Qué le pasó? Creo que esto traía un gorro Y se le cayó Yo creo que sí Parece Chucky Tenemos esta otra Tenemos esta otra Tenemos esta otra De siempre Pero sí me acuerdo Pero sí me acuerdo que era de algo Tenemos esta otra Este me gustaba mucho también Tenemos una rana Y ropita Una Mini Bratz Esta muñequita Que la usaba por la casita Como la usaba como hija de la casita Que mostré Tenemos estas bailarinas Que me gustaban bastante Honestamente Pero no se movían Así que como que Me gustaban Pero como que no Eran dos de esas Tenemos este muñeco Todo feito Creo que es una película No sé Tenemos esto Esta está muy bonita Un dálmata Esta muñeca Parece mi tía Y este otro cosito Tenemos esta otra Que no tiene mano Ni tiene su pierna Otra sirenita De esas creo que eran como cinco Tenemos la peli roja Esta muñeca también me encantaba mucho Al igual que esta Eran como una de mis favoritas Es que está muy bonita Tenemos estos lentecitos Que oigan me gustan Creo que los voy a ocupar para Para ¿Cómo se llama? Briseida Nunca les he tenido lentes Nunca les he tenido lentes Están perfectos No sabía que estaban ahí Pero ya sé Tenemos esta otra Tenemos la otra sirenita En verde Tenemos la otra chica Fresa La otra mini Bratz Que está bastante sucia ¡Ay! Esto sí es hermoso Miren esto ¡Qué precioso! Me encanta Esto ¡Ay! Miren esta otra Es como de losa Me encanta Cabeza Cabeza ¡Ay! Esta es la sirenita Creo de la La Ay la mermedia ¿Esta cómo se llama? La sirenita Creo que todo el mundo la conoce por sirenita Ariel Ariel Sí Tenemos otra Bratz Que está muy sucia Otra pelona Tenemos esta sirena Que está bastante bonita También Ya se le borró la cara Y no tiene el resto de la cola Ah miren Creo que este era el sombrero Que traía la La chica fresa Y se la arrancó Ajá Creo que era ese Vean Tenemos No este es blanca Ni es ¿Cómo se llama? Cenicienta Trae como que ropita de Así Silicona Tenemos esta Otra cosita Otra muñequita Que no sé de qué es Y otra chica fresa Me ha encantado una chica fresa Vean Acá está el pelo de la sirenita Acá está Ah Es que va ensartado Espérense Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Qué lo hice? No Puede ser que lo perdí Ah Aquí está Estoy súper ciega Ahora sí Tenemos esta otra Que vean Qué bonita Es como por una casita Me parece linda Voy a ponerla de adorno Como estatua Perrito Esta bailarina También Y eso es todo Lo que vean En esta bolsa Estas eran todas Mis muñecas Miniaturas Hay otra de estas Brats Aquí es más morenita Es muy bonita Me encantaba también Que la se la tengo En la otra casa Esa la tengo Aparte Y bueno Esto ha sido todo por hoy Chicas Espero les haya gustado Este video No se olviden De darle like Suscribirse a mi canal Para más videos como estos Y a mi tiktok Para videos diarios Y Y subenme en todas mis redes sociales Que están en la cajita de información Adiós